Para que todo huancaino conozca la historia de la ciudad incontrastable, que quedó plasmada en documentos y actas de los años 1868 hasta 1960, la Municipalidad de Huancayo realizó la primera exposición fotográfica de documentos históricos de Huancayo, en la Sala Saúl Muñoz Menacho. El incontrastable, donde se aprecian actas de sesiones, juntas directivas ordinarias, instalación, esto es lo más resaltante, la instalación del alumbrado público con 50 faroles de 1877. En este evento se vienen exponiendo archivos fotográficos de los documentos y actas de diferentes hechos históricos, como el de la guerra con Chile, o acuerdos de las obras que realizaban los exalcaldes. Muchos pasajes que estamos exponiendo, como es los inicios de la creación de la Universidad del Centro, está la llegada del ferrocarril, está algunos cupos de guerra, pasajes de la guerra con Chile, y otros que ustedes mismos tienen que venir y ver la documentación que tenemos, de cómo fue creándose esta Nación Huancayo en los tiempos, desde 1868 hasta 1930. El documento más antiguo es un libro de actas de 1868, en el marco de la guerra con Chile, con la información del hundimiento del monitor Huáscar. En 1879, en una sesión extraordinaria, se aprueba la compra de un blindado en reemplazo del navío con la colaboración de los vecinos, así como los documentos sobre cupos de guerra que solicitaban los chilenos en 1881. Buenos días, básicamente nuestra clasificación de los documentos que tenemos en nuestro archivo central ha sido con ayuda y apoyo del Ministerio de Cultura, a través de la dirección desconcentrada, de la dirección del archivo regional Junín, y también con el apoyo de nuestros trabajadores, hemos podido recopilar un poco de la tanta información que tenemos dentro de nuestros documentos, y como ustedes ven, la hemos puesto en palestra de toda la población. Estamos teniendo bastante acogida, estamos siendo visitados por muchos profesionales, estudiantes, niños, jóvenes, que se están nutriendo de nuestra información. Estamos aperturando la puerta, invitando a todos a que puedan participar de esta exposición fotográfica. Incluso hay un acta de 1878, donde se aprueba la constitución y mejoramiento del Puente La Mejorada. En 1908, la inauguración del ferrocarril. Otra acta de 1872, con la elección del alcalde Juan Carbo, quien asumió el cargo con cinco votos, así como un documento de un homenaje al poeta Juan Parra del Riego, en 1928. Es la primera vez que se selecciona los archivos de gran importancia histórica, y son expuestos. Hay datos interesantes de la historia de Huancayo, cuando comienza la urbanización de la provincia, la instalación de alumbrado público en 1877. Hay información respecto a la construcción del primer mercado, que era en el Coliseo Municipal, entre un sinfín de documentos de importancia cultural para la población de Huancayo. Estamos evaluando la posibilidad de ampliar esta exhibición en los días lunes y martes de la próxima semana.